Y a finales del mes de junio se podría firmar el COMPES a 10 años de la Vía de la Soberanía. 150 kilómetros serán intervenidos de este eje vial. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, anunció la gestión hecha ante la Presidencia de la República, donde logra la inclusión del proyecto de intervención de la vía entre la lejanía municipio de Pamplona, norte de Santander y Saraven, Arauca, que cuenta con una longitud de 150 kilómetros que demanda una inversión por más de un billón de pesos por medio de un documento COMPES para proyectos de largo plazo y con inversiones durante 10 años. De acuerdo con el gobernador Alvarado, el documento COMPES se asegura recursos para el desarrollo en las obras de este corredor vial de vital importancia para los diversos sectores económicos y sociales de nuestro departamento. De igual manera, por medio de este se adelantarán diversas estrategias conjuntas entre Arauca, Boyacá y Norte de Santander para fortalecer este corredor vial denominado Vía de la Soberanía. Este proyecto de documento COMPES hace parte del compromiso del Gobierno Nacional con el Departamento de Arauca, que se generaron durante las últimas reuniones y en el taller Construyendo País en Saravena. Paralelamente, en el marco de la cooperación con la Federación Nacional de Departamentos, se avanza en una estrategia conjunta con los departamentos de Norte de Santander y Boyacá para realizar inversiones que permitan avanzar en este corredor vial nacional con cargos de recursos de regalías y privados. Se avanza en las mesas técnicas para la definición de aportes. Se proyecta contar en el mes de julio con una definición de esta inversión, la cual será una fuente de empleo una vez cuente con la viabilidad financiera. Será considerado en los pliegos de condiciones estrategias de participación comunitaria que promueva la inclusión social. Señor Presidente, Arauca se siente orgullosa y sobre todo usted honrado con la palabra con mi departamento. Yo tengo que decirle gracias a usted, señor Presidente Duque, por haberle cumplido en ese sueño que se estableció ahí en el taller Construyendo País. Hoy la señora Ministra de Transporte, el mensaje directamente a la señora Vicepresidente, a la cual también le ratificamos nuestro cariño y nuestro reconocimiento de que existe ya el COMPES de un billón doscientos mil para la ruta de la soberanía y el impacto sobre trabajo sobre los diferentes aeropuertos del departamento. Pero además, en esa reunión que tuvimos con usted, gracias señor Presidente, donde se anunció las dos vías, la ruta de la soberanía y sobre todo la ruta de los libertadores, donde en el plan del Bicentenario de esos seis billones va a haber inversión de un billón doscientos mil.